¿Cómo están, mis amores lindos? Bienvenidas, bienvenidos a su canal Medium Sin Divel Tarot. Muchísimas gracias por tantas muestras de cariño, por sus mensajes tan poderosos, tan lindos, por decirme cómo van sus manifestaciones. A toda la gente que ha hecho una cita conmigo para lectura de cartas, gracias por su confianza. A la gente que semanalmente también hace sus sesiones de coaching y también de sesión de tarot. Gracias infinitas a todos los nuevos suscriptores. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar. En esta ocasión estamos utilizando Lovers Oracles, las cartas que se llama Muse Tarot y vamos a utilizar también esta de los maestros ascendidos. Y bueno, te recuerdo que estas sesiones de cartas siempre hay mensajes diferentes para cada uno, tómalo a tu situación. Nada como una lectura privada, pero siempre va a haber un mensaje para ti. Y también recuerda que tú eres el poder operante de tu realidad y tú eres la que controlas, tú eres la que defines, tú eres la que decides qué va a pasar en tu vida. Simplemente estoy canalizando una energía que está en el aquí y en el ahora. Vamos a comenzar primero con el tarot. Corto y empezamos con la estrella. Fíjate qué estrella tan poderosa esta mujer que está simplemente visualizando, saliendo algo de su mente, de su corazón, de su cabeza con una energía muy poderosa. Es una energía acuariana, una energía número 12 y es una energía, perdón, una energía 17 y es una energía también de mucho poder. Siento que aquí algo que te están diciendo, recuerda que en tu 5D, recuerda que en tu 4D tú ya lo tienes todo. En qué versión quieres habitar, en qué lugar quieres estar. Todo empieza desde la mente, todo empieza desde aquí, todo empieza desde nuestro corazón. Todo empieza en donde empezamos a imprimir nuestros pensamientos. Algo que te están diciendo las cartas es que próximamente vas a tener muy, muy buena racha en cuestiones tanto de amor, de dinero, salud. Te dicen mucho tus guías, las energías o a lo que tú creas que las cosas que tú estás deseando con todas las fuerzas de tus corazones se están dando. Con la carta de la estrella siento alguien que también ha estado rezando mucho, ha estado pidiendo mucho. Déjame confirmar. Seis de bastos. Fíjate cómo me sale esta mujer también con una estrella en la cabeza y me hablan mucho de la estrella. Quizás alguien por aquí se llama estrella o alguien por aquí que le gustan mucho las estrellas o colecciona estrellas o le gustan mucho los elementos que tienen que ver con el sistema solar o el universo. Siento también alguien que quizás, fíjate, ha puesto, no se ha dado cuenta que ella es o él es la estrella de su película. Fíjate, con esta carta también del seis de inspiración, que sería como un seis de bastos, me dicen el triunfo lo tienes en tus manos, pero tienes que empezar dentro de ti. Y fíjate, algo que me viene mucho a la cabeza cuando estoy leyendo, fíjate, siete de espadas. Por eso sentía esta energía. Cuando estoy sintiendo esta energía es como alguien, en vez de estarse enfocando en todo la luz, en todo lo que tú representas, en todo lo que tú eres. Siento que hay un grupo de gente que se ha enfocado con la carta del siete de espadas, que es la carta del ladrón, es la carta del robo, es la carta de las inseguridades, es la carta de estar con los ojos abiertos. Y más de estar con los ojos abiertos es algo que te están diciendo es por qué estás reaccionando. Reaccionando. Ok, cuando nos ponemos a reaccionar y es normal porque somos humanos, pero cuando nuestro 3D nos está diciendo cosas como alguien no te quiero, no quiero verte, ya no quiero algo contigo o te rechaza. Ok, algo que te están diciendo es volver a ti. Cuando nosotros sentimos esa seguridad dentro de nosotros mismos, sabemos que somos el premio mayor, somos las elegidas, somos las número uno, somos las chingonas de nuestra película o los chingones de nuestra película. Nada nos va a quebrar corazón. Al contrario, nosotros sabemos quiénes somos y podemos decir yo no voy a jugar con tu juego o si claro que no se lo vamos a decir, pero dentro de nosotros mismos sabes que nada te va a doblar. Porque todo lo que ves afuera es una energía que tú expulsaste en algún punto, en una asunción pasada, es un pensamiento. Acuérdate que vivimos en un universo que todos los pensamientos crean. Todo lo que tú ves afuera es algo que asumiste, es algo que pensaste, es algo que viviste. En algún punto donde eras más pequeña, más pequeño, se quedaron impregnadas todas esas creencias limitantes, creadoras, todo, 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 todo. Y cuando no trabajamos en nosotras mismas, cuando no trabajamos en nosotros mismos, pues empezamos a tener problemas en nuestras relaciones, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de quien tú quieras y gustes. Y al final, si tenemos un problema con el tema de pareja, se va a replicar en otras cosas, corazón. Ok, energía no sanada, energía que va a seguir perpetuando. Lo que siempre te he dicho, puedes cambiar de pareja y puedes decir, ya no quiero volver a saber de ella. Pero pues si no sanas eso, vas a volver a cambiar el monito, la monita, y tarde que temprano, aunque todo empiece bonito, va a perpetuar la historia. Y no es porque te estén mandando ahí el hechizo de la bruja Cuchicuchi o te desea un mar. No, te estoy diciendo que trabajes no por estar con X o por Y persona, por ti, para tener mejores experiencias, ¿no? Fíjate, siete de espadas. Alguien que está reaccionando. Fíjate, alguien que está reaccionando con no puedo controlar mis pensamientos. Alguien que está reaccionando llorando. Que llorar no es malo, corazón. Nosotros tenemos que depurar. El problema es cuando nos quedamos en esa creencia y seguimos pensando y decretando y diciendo la misma negatividad y diciendo la misma negatividad, contándole a la amiga, contándole al vecino, contándole aquí, allí, aquí, allá. Y en vez de que tú te sientas mucho mejor, hablo mucho de este tema. Porque, a ver, cuando tú hablas de tu persona especial con una amiga, con un amigo, y hemos hablado de esto, a veces en vez de sentirte mucho mejor, te sientes muchísimo peor, corazón. Entonces, algo que te están diciendo es, vuelve a ti. Fíjate, siete de espadas. Y me sale la carta de la estrella y la carta del siete de bastos. Y con una estrella otra vez te dicen, eso que tú ya deseas, ya lo tienes. Fíjate, cuando veo esa estrella y veo como esas bolitas alrededor, no sé por qué se me viene como, se me figura como una medalla. Se me figura, no sé si tú en algún punto tú estuviste en algún deporte o te ganaste una medalla o te dieron un trofeo o algo te dieron. No sé por qué veo alguien con una medalla, un trofeo o puede ser una medalla también que estés cargando aquí o algo en tu mano. No, no lo sé, pero fíjate, algo que te quiero hacer esta analogía. Cuando nosotros estamos trabajando en ley de Asunción, muchas veces pensamos, es que voy a firmar por la persona especial. Voy a firmar por la persona especial. Y la verdad es que sí es bueno afirmar por la persona especial. Pero cuando tienes un shitty concept, un concepto de ti misma de las relaciones amorosas no funcionan, los hombres son infieles, las mujeres son infieles, no puedo sentirme segura en el amor, tengo una herida del abandono. Un ratito puede llegar la persona especial y luego se va a ir otra vez. ¿Por qué? Porque tú no estás sanando lo profundo que debe de haber en ti, o sea, esa herida. Ahora, ahora bien, quiero hacerte un, una, como una analogía. Cuando los, los de las olimpiadas, corazón, los de las olimpiadas, hay gente que desde que era niño estaban ahí duro y dale todos los días entrenando, 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 sin parar. A veces horas obsesivamente. Entonces, ellos no se ponen a llorar, ay, me duele el tendón y, y luego, este, me duele el tendón y, 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 y dejan de hacerlo. Como estas, ¿cómo se llama lo de lo, lo que hacen en Francia? Que es como un, ahorita te voy a decir cómo se llama. Ahorita te digo cómo se llama. Como en, ese campeonato mundial que hacen de ciclismo en Francia, ¿ok? Ahorita te digo cómo se llama, el Tour de Francia. Hace mucho estaba viendo una, en Netflix, un especial, y se caen, hay uno que se les desfiguró la cara, hay otro que quedó todo tronado y, pero él siguió. Quedó no sé cuántos meses en el, en el hospital, pero siguen continuando. ¿Por qué te estoy dando este, estos ejemplos, corazón, de, 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 de gente que va a las olimpiadas, de gente que hace deporte? Cuando estamos trabajando en manifestación, ¿ok? Más que por la persona especial, que pensamos que el amor viene de afuera, pero el amor viene de adentro, corazón. Todo viene de adentro. Entonces, si tú estás esperando que algo malo venga a tu vida, siete de espadas, si estás esperando, es que ya me pasó esto y por eso ya estoy marcada y voy a seguir replicando esto. Esto me pasó por un castigo divino. Esto me pasó por un karma. Esto me pasó porque ella ya no me quiere. Esto me pasó. Acuérdate, corazón, que los pensamientos son cosas. Fíjate, el otro día alguien me estaba diciendo algo que no me gusta replicar negatividades, pero algo que me dijo alguien, algo que me dijo si alguien hace muchísimos años y me lo volvió a replicar. Y me dolió muchísimo, pero dije, ¿cómo, cómo cuando uno no sana cosas internas del pasado, se vuelven a repetir? Por eso es muy importante, corazón. Más que por la persona especial. Si tú ahorita estás sufriendo porque no hay una comunicación, si ahorita estás sufriendo porque algo viste en tu 3D, porque viste que le agregó a alguien a la persona especial o que le mandó un emoji o qué sé yo en tu 3D, que viste que lo viste cuchiplanchando con otra que no lo deseó ni para mí ni para nadie. Que lo viste, no lo sé, lo peor de lo peor que hayas visto, que se casó con alguien, tu persona especial, lo que hayas visto, corazón, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que tú no estás alineada contigo misma, tú no estás alineado contigo misma, tú no estás trabajando dentro de ti. Entonces, algo que te voy a decir antes de continuar la sesión, debes de regular tu sistema nervioso. Ya te he dicho en otras sesiones, hay un video que se llama Wim Hof Breathing Work, que es el trabajo de respiración. No va a regresar la persona especial o no se va a dar la manifestación, ya sea de un carro, de una casa, de un trabajo, cuando estamos histéricos, corazón. Acuérdate que el mundo va a reflejar nuestro estado interno. Si estamos histéricos, si estamos desesperadas, si estamos con pensamientos negativos, el mundo no te va a dar lo contrario. Entonces, es importante el sentirte neutral, el trabajar más que nada con tus afirmaciones sobre tu persona y mínimo dos semanas. Ahí tengo unas afirmaciones que tengo de tres horas para los que lo están haciendo. Déjate ese audio toda la noche y póntelo a repetir. Si no te gustan mis afirmaciones, pon otras. Es la única manera de cambiar a un estado y hacer shifting y empezar a ver las cosas que tú deseas en el amor, en el trabajo, en la salud, en lo que sea. Si no, vamos a seguir culpando afuera nuestros problemas. Es que fulana de tal tuvo la culpa. Es que la kármica. Es que no sé qué. Corazón, todo, todo eres tú expulsada. Tú creaste todo. Tú creaste la kármica. O sea, aquí, aquí somos responsables de nuestra realidad. Entonces, yo lo único que te puedo decir, la única manera de hacer un cambio en tu realidad, si alguien te rechazó, si alguien te trató mal y quieres ver otra realidad, es quitarte la energía de victimismo. Que créeme, que ya he hablado en estos videos muchísimo acerca de esto. Es que tengo el calentón muy cerca. El aparato es el que hace calor. Muy cerca. Si quieres hacer un cambio en tu vida, siete de espadas, tienes que empezar a dejar ver lo de afuera y conectarte a tu 4D, a tu 5D, como le quieras llamar. Confiar en ti. ¿Ok? Fíjate, te tienes que quitar de la identidad pasada para materializar lo que deseas. Necesitas tener una nueva manera de pensar y quitar el enfoque de lo que no quieres. ¿Quieres algo nuevo afuera? Tienes que trabajar en ti. Si quieres ver algo nuevo en tu trabajo, que te traten mejor, que alguien te respete, que te ame, tienes que encontrar en tu estabilidad. Si continuamente te enfocas en el problema y no te enfocas en ti y te vas a quedar atrapado en el espiral de lo mismo, de lo mismo, deja el problema y conéctate en ti. No soy de que no puedo controlar mis pensamientos. Es normal que vas a llorar, corazón. Es normal. Pero ya te están diciendo, la victoria ya es tuya. Pero cuando veo este siete de espadas, que está acá, me dicen, salte de la espiral. Yo estoy viendo algo que no me gusta. En vez de estar afirmando, puedes afirmar a mi persona especial, me ama, me quiere. Pero en vez de eso, empezar, yo me amo. Yo me quiero. Porque todas esas afirmaciones que te digas hacia tu persona, un día tu persona especial lo va a replicar. Ahora, tu jefe, tu mamá, tu papá, todo lo que tú repliques hacia ti misma, hacia ti mismo, el espejo te lo va a replicar. ¿Ok? Entonces, para de enfocarte en el problema y enfócate en la solución, en amarte a ti. Nadie te va a amar ni te va a dar flores ni te va a tratar como un ángel ni te va a dar ese amor si tú no te veneras y si tú no te respetas, corazón. Eso ya hemos hablado muchas veces, pero bueno, vuelvo a hablar porque es la energía que estoy sintiendo. ¿Ok? Bueno. Carta del diez de oros. Te muestro. Algo que te están diciendo las cartas es, para la consultante, el consultante viene en momentos de estabilidad, de familia, de tranquilidad, de armonía, de paz, de perseverancia. Diez de oros. Pero es importante que dentro de ti, en el ojo de tu mente, yo ya lo tengo. Entrar en ese estado, yo ya estoy con esa tranquilidad. Me agarra la desesperación, me pongo a hacer mis ejercicios de respiración. ¿Ok? No me pongo reactiva. A veces es inevitable, pero acuérdate que las circunstancias no importan. Te pones reactiva, no importa. Te pones a hacer tus ejercicios de respiración. Te pones a hacer tus ejercicios de afirmaciones. Te pones a hacer meditación. Te pones a hacer las afirmaciones de yo me amo. ¿Ok? Si no te gustan las mías, te pones a hacer otras. Y te pones a agradecer. Algo que te están diciendo diez de oros. Esa familia, esa estabilidad que tú tanto deseas, tú tanto anhelas, ya está ahí. Pero yo te pregunto, ¿qué tipo de pensamientos has estado teniendo y que has estado perpetuando? Entonces, aquí es como las olimpiadas y la gente que es, no sé, corredor, que es maratonista. No está viendo lo que está haciendo el de a un lado. No está viendo qué está haciendo la vecina como Michael Phelps, que el otro día hablábamos del que hacía, hace, que es nadador. Yo veo muchas veces, me encanta analizar y me encanta ver las actitudes. Me encanta ver también las biografías. El cuate no está viendo. Había un video que la otra vez alguien subió. Y él estaba nada más nadando. Y el cuate de al lado nada más lo estaba viendo. Evidentemente, aparte que Michael Phelps siempre gana, casi siempre gana. El cuate nada más lo estaba viendo el competidor. Y por estarlo viendo quedó bien atrasado. Entonces, algo que te están diciendo, deja de ver que afuera corazón. ¿Por qué me voy a angustiar? Lo que hemos hablado muchas veces. ¿Por qué me voy a angustiar del periódico del 2010? El periódico del 2010 no me voy a preocupar. Es una noticia pasada. Aquí lo que te están diciendo, síguete enfocando en lo que metes en la computadora de tu cabeza. ¿Qué es lo que tú crees de ti? ¿Qué es lo que crees que los demás piensan? Diez de oros. Aquí nada más me están diciendo, esa estabilidad, esa amor, esa tranquilidad, esa paz ya está para ti. Fíjate, ¿cómo te necesitarías sentirte mejor? Enfocándote en ti, amándote. Crea estabilidad, crea calma. ¿Cómo quieres que llegue alguien estable en tu vida? Que son tu reflejo. Ok, eso es lo que te quiero decir. Es decir, ¿por qué te mortificas si hay alguien que afuera se está portando todo caótico, toda neurótica, todo neurótico? Él nada más o ella te está mostrando como tú te sientes, corazón. El concepto que tienes de ti, el concepto que ellos tienen de ti. Acuérdate que todo es autoconcepto. Entonces, no quieras que alguien se muestre estable, tranquilo, seguro, amándote, queriéndote. Si dentro de ti el concepto es caos en el amor, caos y tristeza y soledad y misterios y terceras energías. No, corazón. En tu vida tú ya lo tienes. En tu vida todo está tranquilo. En tu vida toda hay una estabilidad. Necesitas estar en un estado neutral, amándote, corazón. Ok, hacer una dieta mental. En tu cabeza todos los días estar monitoreándote. Diez de oros. Si no tienes un buen concepto de tiene el amor en parejas, ¿qué es lo que domina tu mente? Si te sientes merecedor, tranquilo, eso es lo que vas a perpetuar. Ok, recuerda que las creencias internas solamente va a reflejar eso. Y si haces técnicas, vas a crear experiencias diferentes. Pero en vez, porque a veces siento corazón, no sé por qué en esta lectura, siento que hay alguien que se la pasa haciendo técnicas y técnicas y técnicas y técnicas. Y lo único que haces cuando haces muchas técnicas es como perpetuar muchas veces lo mismo. Y porque no estás creyendo. A veces simplemente es yo suelto, dejo, confío, me amo, me quiero y me enfoco en mí. Porque todo empieza desde mí misma, desde mí mismo. Entonces también, ¿cómo quieres que alguien te elija a ti en el amor, en el trabajo, con tus jefes? Alguien que tenga tiempo para ti. Si contigo te llenas de excusas. Diez de oros. Tú ya lo tienes, pero tienes que ser esa brújula. ¿Qué es lo que quieres? Fíjate, yo siempre que empiezo una sesión, le pregunto a mis clientas, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque a veces no nos dan eso que queremos cuando estamos, no, que sí quiero, no, que siempre no lo quiero, que siempre lo quiero. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Ok? Otra vez, el amor no es algo que viene afuera. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor y amada y amado? Diez de oros. Ahora vamos a la siguiente energía. Caballero de oros. Fíjate, siento que de repente hay un grupo de personas que se siente desesperada. Ya quiero que se dé. Yo ya quiero que él me busque. Yo ya quiero que ella cambie. Yo ya quiero que esto se dé porque estoy desesperada, porque estoy desesperado. Entonces, si tú ya estás desesperada, si tú ya estás desesperado, corazón, y no haces, no te sanas a ti mismo, corazón, no esperes que llegue esa manifestación ya con esa tranquilidad, esa calma, esa armonía, algo que te están diciendo, no hay prisa. Ámate, quiérete. ¿Quieres que alguien te ame y que te quiera? Tú puedes ver 20,000 videos de tarot, corazón, que a veces nos dejan más confundidos porque no te digo que lo dejes de hacer. Simplemente es, ¿qué es lo que quieres? Porque todo lo que tú plasmes en tu cabeza, eso lo vas a imprimir un punto en tu vida. Si tú ya no quieres drama, si tú ya no quieres tristezas, vete con calma. Me dicen, ámate a ti mismo. Quiérete a ti mismo. ¿Qué es lo que te haría feliz? Ahora bien, ¿cómo hacer un shit? No te enfoques en circunstancias negativas. Trata de afirmar en la noche. ¿Qué es lo que haces cuando te vas en la noche? ¿Cuál es tu último pensamiento en la noche? Los famosos sats. Si en el último pensamiento en la noche estoy sola y estoy abandonada, ¿qué esperas que vas a ver en la mañana? Porque es donde ahí impregnamos nuestro subconsciente de cosas. ¿Qué es lo que haces en la noche? ¿Te pones a afirmar? ¿Te pones a escribir? ¿Qué es lo que haces? Fíjate, cuando estamos trabajando en Ley de Asunción, te voy a poner un ejemplo antes de seguir canalizando esta energía, porque primero te estoy canalizando a ti, un grupo de personas para quien aplique, ¿verdad? Deja, tomo agua. Imagínate, corazón, que esta es tu realidad. Esta es tu realidad. Y la estás viendo, y no te está gustando tu realidad. Y estás diciendo, ay, no me gusta mi realidad. Y vas y le dices a alguien, ay, mira, me sacó la lengua y me hizo eso y no me gusta la realidad. Y luego vas con otra persona y vuelves a decir, y en la cabeza te estás peleando y te estás peleando con eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Imagínate que este es un filtro, estos son tus lentes. Y es cuando empiezas a afirmar, yo me amo, yo me adoro, toda la gente me trata como una reina, yo soy merecedora de amor, yo soy merecedora de tranquilidad, mi mundo lo contiene todo. Y todos los días, aunque estés viendo las circunstancias que se están cayendo a pedazos, tú sigues afirmando, mi mundo lo contiene todo, todo es armonía, todo es amor, yo recibo buenos tratos de toda la gente, aunque enfrente de ti estés recibiendo eso, yo sé que es un reto, corazón. Pero yo te digo, no reacciones, pero si reaccionas tú dentro de ti, sigue afirmando tu realidad. ¿Y qué pasa? Cuando tú sigues afirmando, así afirmando, afirmando, yo soy hermosa, yo soy maravillosa, la gente es buena, la gente increíble, yo soy merecedora de un compromiso, las personas son buenas y honestas, en un punto corazón, como tú estás viendo esto en tu filtro, tu subconsciente se va a impregnar y en vez de ser esto, se va a empezar a formar ese deseo, eso que tú tanto deseas. Por eso yo te digo mucho, corazón, veas lo que veas, pase lo que pase, si las circunstancias no importan, no importa lo que te haya dicho, no importa la circunstancia que tan catastrófica, tú qué es lo que quieres. Pero cuando estamos sondeando, porque estamos buscando cómo vamos a resolver este problema, pero cuándo va a ser, es que está muy difícil, me dijo que está muy difícil. Pues otra vez, tú estás dando libre albedrío afuera y no te estás dando en tu burbuja cuántica, que tú te estás dando cuenta que tú eres el poder operante. Cada quien en nuestra realidad cuántica tiene su realidad. En la tuya tú tienes tu propia realidad. ¿Qué es lo que quieres ver, corazón? Porque aquí en esta lectura siento a alguien ondeando. Que sí, que no, que lo vi, que no. Ok, ¿qué es lo que tú quieres? Ok, también te dicen, no estés buscando los cuándos, no estés buscando los cómos, ahora es el tiempo de solamente yo, o sea, solamente tú. El amor a ti, yo me quiero a mí. Ok, ¿qué es lo que haces durante el día, corazón? ¿Qué es lo que haces tú para cambiar tus circunstancias? Ok, algo que te están diciendo, ponte a hacer algo que tú amas. En la mañana al despertar para cambiar el chip, haz algo diferente. Ponte a saltar, ponte a brincar, ponte a escuchar música, ponte videos que te hacen feliz, corazón, para que cambies y que hagas ese chip. Ok, fíjate, ¿cómo tú te comprometes contigo misma o contigo mismo para cambiar esta situación? ¿Cómo queremos que los demás se comprometan si tú no te comprometes? Cuando tus creencias están alineadas de lo que te digan, fíjate, cuando tus creencias están alineadas con tu amor, con lo que tú eres, con lo que tú representas, nada de afuera te quiebra, porque sabes en el final que lo que tú deseas ya es tuyo, ok? Ok, despréndete de la vieja historia, despréndete, corazón. Por eso dieta mental, los pensamientos crean, los pensamientos crean, no tengas prisa, sabemos que el caballo de oros es el más lento, pero es el seguro, ok? Bueno, esta ya la había sacado, que es el siete de espadas. Siete de bastos. Fíjate, yo siento que un grupo de gente es que de repente sientes que estás cargando todo, que sientes que todo es demasiado pesado, que esto es imposible, que está difícil, que está complicado, y ahora cómo le voy a hacer, y estás con la mortificación. Algo que te están diciendo, siete de bastos, déjanoslo a nosotros. No sé por la situación que tú estás viviendo, corazón, pero algo que te están diciendo por el momento es, vamos a ver más adelante con las cartas, déjanoslo a nosotros. Pero, ¿cómo serías tú con la versión perfecta? Tú te mortificarías por esta situación que estás viviendo con la persona especial, con un tema de trabajo, con un tema de salud. Una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable, una seguridad, una estabilidad inquebrantable. Pero todo comienza desde adentro. Otra vez, no podemos encontrar paz y tranquilidad si dentro de nosotros estamos en caos y en conflicto. Quiero que repitas, yo soy estabilidad. Yo soy amor. Yo soy merecedora de la estabilidad y el amor en mi vida. ¿Ok? Yo soy equilibrio. ¿Ok? Ahora bien. Pues decir de qué quieres, corazón. Siete de bastos. Normalmente el siete de bastos sale como una mujer defendiendo a un niño, o no sé si sea un hombre, y el montón de palos así como queriéndole pegar. En esta ocasión está esa mujer como tratando de detener como lo inevitable, ¿no? Pero al final hay una estrella. Hay una esperanza para ti, corazón. Pero suelta el enfoque del problema y visualízate qué es lo que tú quieres. Qué es lo que tú deseas. Cómo tú te sentirías. Qué es lo que necesitas tener en este momento para que te dé estabilidad. Tú me dirías, la persona especial, acuérdate, corazón. Cuando tú eres la mejor versión de ti, tú no necesitas de nada externo. Porque dentro de ti, tú ya lo tienes. ¿Ok? Bueno. Voy a irme ahora a canalizar la persona especial. Te digo todo esto, corazón. Porque a veces pensamos, es que cuando llegue ella, cuando llegue él, yo voy a ser feliz. No. Eso no es verdad, corazón. Ellos son solamente actores en tu script. Tú eres la actriz principal, corazón. Fíjate, te voy a dar unos tips antes de terminar mi sesión. Pero antes voy a canalizar a la persona especial. Me está saliendo un cinco de oros. Me está saliendo el diablo. Reina de copas. Y la carta del tres de oros. Bueno. Con la carta del cinco de oros. Siento aquí a alguien que de repente se me desespera mucho, corazón. Porque, fíjate, siento que tu persona especial en donde ella o donde él se encuentra, yo la veo que está moviendo un montón de cosas con tal de estar contigo. Un montón de cosas, pero siento que un grupo de personas dicen, es que no estoy viendo nada. Es que no estoy viendo nada. Cinco de oros también. Algo que te están diciendo es, sal del estado de negatividad. Acuérdate, la fe mueve montañas, pero confía, ten fe, ten esa estabilidad. Cinco de oros me dicen, salte de esa vieja historia. Aquí yo veo, corazón, honestamente, cuando veo la carta también del diablo, es momento de salir. Es momento de salir de ese espiral de pensamientos, la carta del diablo, que es la carta de las adicciones, es la carta del sexo, es la carta de la obsesión, es la carta de las fijaciones, es la carta también de, depende de cómo lo canalizamos, ¿verdad? Ahora no voy a decir cosas oscuras, pero cuando veo este cinco de oros y este diablo, siento que tu persona especial necesitaba pasar por lo que ella o él está pasando, porque te vuelvo a decir, tú puedes ver muchas fotografías en internet, corazón. Acuérdate que ahorita una de las mejores armas es la agresión pasivo, pasivo, pasivo activo, ¿cómo se dice? Pasivo agresiva, ¿ok? Que muchas veces es, ay, mira qué feliz soy. Voy a poner esta foto en el face para que vean. Voy a poner esto en Instagram para que vean. Voy a poner esto en mi red social para que vean. Pero en realidad, si viéramos el alma de la gente como se está sintiendo, esa es otra historia. Yo aquí siento que esta persona no se siente bien. Y tenía que pasar ella, abuelo, por esa situación. Fíjate cómo hay un volcán y en ese volcán está una mariposa, hay unas geishas. Qué bonita carta, ¿eh? Y en el volcán hay una puerta. Y del volcán sale como una especie de otra mariposa. ¿Ok? Y siento que tú has estado así. En tu mente, una parte de ti estás con la versión de que tú adoras a tu persona especial y que la quieres, y la otra está como el fuchi, no quiero esto. Siento que también tu persona especial dentro de su mente, donde ella está, donde él está, está. Es que, ¿qué tal si ella ya me olvidó? Yo no sé si tú estás poniendo algo en tu red social. No sé si estás en silencio. No sé. Algunas personas no tienen red social. No se necesita red social para que la gente sienta tu energía. Estamos conectados, corazón. Por eso, cuando cambiamos de nuestra vibración, por eso, cuando cambiamos de nuestra energía, la gente lo presiente. Cuando estamos con una energía necesitada, cuando estamos con una energía desesperada, la gente lo siente. Aquí esta persona en la carta del diablo está con una energía. La veo muy tranquila o lo veo muy tranquilo. Quizá ya me olvido. No sé por qué aquí siento que alguien en un punto fue como el que cortó la relación. No sé si fue la otra energía. Para algunos, aquí hubo simplemente no un corte de relación. Puede ser para algunos, porque hay diferentes energías. Siento aquí algunos que sí estás hablando con esta energía. Para algunos otros siento que están entre frío y caliente. Para algunos otros es de repente te habla, de repente no. Para otros sí está esa comunicación. Pero algo que estoy vibrando de esta energía de tu persona especial es estoy empezando a necesitarla. Estoy empezando a tener una necesidad muy grande de ella o de él. La tengo en mi cabeza, pero me tengo que controlar. Pero otra vez, ¿por qué ella, por qué él, si los pensamientos crean, por qué ella o por qué él está actuando así, por qué tú no te pudieras llegar a sentir la prioridad en tu realidad? Porque en la realidad de ellos, ellos tienen su libre albedrío y ahí ellos controlan en tu realidad. Tú controlas y tú creas. ¿Por qué alguien tendría que poner algún pretexto con tal de estar contigo? ¿Por qué alguien tendría que justificar algo con tal de estar contigo? Entonces, volviendo al tema, me dicen la carta del diablo, la purificación. El fuego también es la purificación. Yo siento a alguien que se está purificando, pero purificando es como que el 3D te dio un baldazo con agua fría, pero en vez de molestarnos más, corazón, ok, esta persona me dijo eso, tengo que trabajar en mi autoconcepto. Siento que también a la persona especial en este momento, su 3D le está dando muchísimas como golpes energéticos o ciertas cosas que está viendo. Y también siento que alguien está posteando algo en su red social que esta persona dice, ¿por qué está poniendo esto? ¿Por qué la veo ella tan segura? ¿Por qué lo veo tan seguro? No sé si tú viste algo. No sé si esta persona vio algo. También siento como, no sé, alguien viendo lo que tú pones, lo que tú quitas, quién te escribe, quién agregas. No sé, eso estoy sintiendo. Para algunos otros no aplica, sí. También estoy viendo un WhatsApp. Siento un WhatsApp muy marcado aquí, WhatsApp, Facebook, estoy viendo el Messenger del Facebook, estoy viendo también el Instagram, estoy viendo hasta YouTube, no sé, estoy viendo hasta páginas, así que quizás ustedes sigan, no sé. Pero me dicen mucho también aquí, la mariposa, la transformación, fíjate también como en ella tiene esas alas de la mariposa, la transformación. Y siento que de repente tu persona especial, fíjate cómo están esas dos geishas. Esta situación de ti lo tiene muy, muy alterado, muy alterada, ¿ok? Ponga lo que ponga, corazón. Acuérdate, ahorita el arma, por eso te digo, no veas cosas en red social y siempre insisto. Mientras que tú te estás curando, mientras que tú eres la mejor versión de ti, yo te pido que no te pongas en ese estado, porque si tú ya eres el mejor estado de ti mismo, de ti mismo, no vas a estar checando qué está haciendo la otra persona, porque tú tienes esa seguridad. Entonces, rompe los patrones, porque siento que alguien que tiene un patrón de estar checando su 3D, pero bueno, es inevitable, a veces, pues vivimos en este 3D, pero algo que te están diciendo rompe el patrón. ¿Qué energía has estado sintiendo? Capricornio, Virgo, Tauro, Capricornio, Géminis, Libra o Acuario, Aries, Leo, Sagitario, mucho Virgo, Tauro, Capricornio, Acuario. ¿Ok? Y fíjate, también siento a alguien que ha estado así. Así. Y me están diciendo, así no vas a tener lo que quieres, ¿eh? Levántate, Bambi, como decía el papá de Bambi a Bambi, levántate, cambia tus circunstancias, recrea tu realidad, pero empieza contigo, el amor empieza dentro de ti, yo como friego con eso, corazón, pero es la única manera, ¿ok? Y vuelvo a decir lo mismo en los videos porque me vuelven a escribir culpando afuera, culpando afuera y afuera solamente tu reflejo. Ok, el gorrito de aquí atrás no me deja ponerme bien. Ok, reina de copas. Siento que mucha gente ha estado no sensible, hiper mega sensible, reaccionando, reaccionando a lo que tú estás viendo, corazón. Y te puedo entender, pero algo que te están diciendo es, veamos lo que veamos, llores, te sientas que a veces ya no puedes con tu vida. Recuerda, di, yo soy el poder operante, yo soy la creadora de mi realidad, mi mundo lo contiene todo, yo confío, yo confío porque si yo lo tengo en mi mente, eso que yo deseo es una promesa, ¿ok? Y quiero que digas, a partir de ahora, en este momento, yo soy mi prioridad, para el universo yo soy la prioridad, para mí yo soy mi prioridad número uno. Yo me amo, yo me quiero, yo me elijo, yo soy irresistible, yo no voy a permitir que nada ni nadie me maltrate, ni voy a rogar, ni voy a suplicar, ni voy a pedir. Algo que también te están diciendo cuando veo la carta del diablo. ¿Alguien te dice algo gacho? Ok, entiendo, puedes llorar, lo que sea. Acepta, no te resistas, no ruegues, pero por dentro tú, no, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras en el momento divino. Nos vamos a encontrar otra vez. Yo suelto, te libero y confío, pero más que nada yo me amo, ¿ok? Claro que no se lo vas a decir, ¿verdad? Reina de copas. Te digo que siento que hay alguien que ha estado muy, muy hipersensible y me dicen, esta sensibilidad aprovecha para crear. Siento que también alguien ha estado como muy afectada por sus circunstancias que está viviendo ahora y me dicen, tu persona especial también está sintiendo eso. Acuérdate que los pensamientos crean. Todo lo que tú pienses de ti es como ella o él te va a tratar. Todo lo que tú sientas de ti misma, de la situación, esa persona lo siente. Esta persona te extraña muchísimo. Muchísimo, 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 te piensa constantemente, eres única, único para él. Hay muchísimo amor. No sé por qué veo aquí una pecera y veo mucho el mar. Gaviotas, mar. Tres de oros. Fíjate, la gestación. Me dicen, este tiempo es para que te cures. Este tiempo es para que te sanes. Este tiempo es para que suceda eso que tú tanto deseas. Me dicen, alguien también se está curando. No sé, quizás tu persona especial se está curando también. Y veo a alguien que se pone mucho trenzas o se hace cosas en el cabello. Ok, y veo a alguien muy friolento y alguien muy, muy friolento y alguien muy caluroso. Como que tú eres la, no sé, o sea, o tú eres la friolenta y él el caluroso o viceversa. Ok, no sé por qué me da esa sensación. Y alguien que todo el tiempo está sudando y sudando y sudando. Ok, ¿qué más te dicen las energías? Ok. Siento que algo que te están diciendo las cartas es, ¿por qué es que tú me amas? ¿Por qué es que tú me amas? ¿Por qué es que tú me quieres? Siento que algo que te dice la vida es que esta persona sabe lo muchas, lo que te lastimó, lo que te hizo sentir, lo que tú viviste. Y algo que se cuestiona es, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Por qué quiere estar conmigo si yo la he hecho sentir así? Si yo lo hice sentir así. Yo no te, yo no te pude hacer feliz. Pero otra vez, si eso en un punto sucedió, ¿qué es lo que a ti te pudiera hacer feliz? Necesito solucionar mis cosas. Haz espacio, también me están diciendo, haz espacio. Haz espacio. Este amor es algo muy loco. Este amor es muy intenso. Siento aquí dos celosas, dos celosos, muy intensos, muy explosivas, muy explosivos. Este amor es loco. Este amor es demasiado intenso. Tú me haces cuestionarme. Tú me haces este, como reaccionar. Tú me sacas de balance. Tú me, pues sí, corazón, le mueves todas las fibras a vidas y por haber. Siento que esta persona lo tenía todo organizado y ahorita no, no sabe ni qué onda con su vida. No deja de visionar a ti, a él o a ti o a ella. Visualizar, fantasear. Si yo pudiera regresar el tiempo, me gustaría hacer las cosas diferentes mientras está filosofando. ¿Cuál es la verdad? Porque siento que tanto a ti te llega información de ello, de él o tú te llega información de esta persona. No sé quién soy. Estoy descubriéndome a mí misma. A mí mismo, tú tenías razón. Hay algo que tú le repetías mucho a ella o a él que me dice, tú siempre tenías razón. Como que tú eres como muy, muy certera en tus consejos. Como que tú le dabas consejos a ella o a él. Tengo mucho miedo que me rechaces. Tengo mucho miedo que me rechaces. Otra vez, si alguien nos rechazó, si alguien tiene miedo al rechazo, si tú puedes ser que tengas miedo al rechazo. Hay que trabajar en eliminamos la historia del rechazo, eliminamos la historia del no sentirnos elegidos, eliminamos la historia de no sentirnos priorizados. Y quiero que digas yo soy elegida. Yo me acepto, yo me amo. Elimino la vieja historia, yo merezco ser amada, yo merezco ser amada. Yo merezco tener una estable y segura relación. No sé en dónde empezar. Yo sé que la manera que te traté no fue la mejor. Una última. Porque aquí siento también alguien súper bueno, súper bueno. Tú eres demasiado linda persona, no merezco tu dulzura. Yo siento aquí mucha gente que es como ángeles, corazones. Gente muy buena, gente muy dulce. Es oscuro sin ti. Tiene que vivir esto. Siento que esta persona, pero grita del dolor de lo que está viviendo ahora. Como si se estuviera depurando así. Pero a veces tenemos que pasar por esas noches oscuras del alma. Para renacer. Porque están haciendo la nueva versión de nosotros mismos. Seguramente ella o él está viviendo eso. Puede ser una lectura espejo. Pero esta persona está en esa depuración. Por la conexión. Por lo que va a haber entre ustedes. Sigue persistiendo en tus afirmaciones, corazón. Aunque no veamos. Como los atletas. No por la persona especial. Por tener una vida de calidad. Yo sé que muchos me dicen. Es que es una lectura de tarot. Ustedes saben que es lectura de cartas. Hablo de ley de asunción. Hablo de coaching. Hablo de todos estos temas. De programación eurolingüística. Pues porque esto es parte de mi profesión. Que no es nada más una lectura de cartas. Te digo esto que va a pasar. No. Te doy las llaves para que puedas tener lo que tú quieras. En esta sesión. Yo sí siento. Que wow. Que esta persona. Está en ese proceso de renacer. Pero también me están diciendo. No puede llegar esa persona. Si tú no estás estable. Neutral. Tranquila. Sintiéndote merecedora. Ok. Y más que por esa persona. Por tener lo que tú deseas. Tener una vida de princesa. Por no sentirnos shiri todos los días. Sentirnos reinas hermosas. Hermosos. Alma gemela. Sale Angus. Esta persona. Ustedes tienen una conexión de otras vidas. Ustedes tienen. Son almas llamas. Almas gemelas. Canalicé la canción. Cuando estás conmigo. De Reyk. Tengo mucho que aprender. De Manuel. La canción de con tu amor. De Juan Gabriel. Del año de la canica. Y quiero que afirmes. Yo soy la persona. Que más es. Más inspirada. En mi vida. Todos se sienten tan afortunados. De estar en mi presencia. Es un gran privilegio. Estar conmigo. Así corazón. Nada de que. Ay. Es que ella y él. La única que debe de estar en el pedestal. Es usted señorita. O el pedestal para los pasteles. ¿Verdad? Hay que poner los pasteles en el pedestal. Para mostrarlo. Así como en Sanborn. Se ponía ahí los pasteles. O en las tiendas de pan. No corazón. La única que debe de estar en el pedestal. Es usted. Entonces. Cuando los ponemos en el pedestal. Es cuando nos tratan como fans. Nosotros no somos fans de nadie. Corazón. Ok. Ellos. Fan de nosotros. Sí. Porque tú eres la rockstar. ¿Verdad? Entonces quiero que digas. Es un gran privilegio. Estar conmigo. Ok. Y conocerme. Las personas adoran el piso donde piso. Quiero que levantes autoestima. Por favor. Y a donde yo voy. Yo soy bendición. Porque soy la más importante. Y especial persona. En este planeta. Y quiero que te abraces corazón. Tú mereces. Lo mejor del mundo. Yo te amo. Yo te quiero ver triunfando. Yo quiero que todo lo logres. Pero la única manera de salir de esto. Es dentro de ti. Afuera. Nada. Dentro está todo. Dios está contigo. Te amo corazón. Yo quiero verte feliz. Cuídate. Hasta la próxima.